Hermanas, ¿cómo están? Yo no sé tejes. Te presto mi este. Pepe Gutiérrez tiene su desmaquillante. Qué padre. ¿Cómo están? Puesen tu bastón, gorda. Ay, yo no había visto la placa de Wendy del millón. Miren, hermana, yo no la había visto esta. Ay, ojalá y algún día la tengamos. Yo también me voy a llegar una. Qué perra. Con Wendy para. Ay, recuerdos de la casa de los así. Es que se lo tienes que poner acá en tu recámara. Donde tú veas. Ah, tú dime. Pues donde se vea bonito. Es cierto, Wendy, que yo voy a tener una copia de esas. Sí. Para mí. Y la voy a poner así. ¿En serio? Ya la apagué. Ah, la pides de ahí. Por medio de Wendy yo la pedí para mí. Para tenerla como de recuerdo de que yo la ayudé. Dejo escasa. Verdad, verdad, verdad. Erika, le puedo mandar un saludo al panel de las abejas. ¿Qué dijiste al panel de las abejas? Un saludo al panel de las abejas. Las quiero mucho a todas. Buena onda. ¿Y qué mano dijiste ahorita? Que nada. Nada, que son muy buenas. Y yo les quiero mandar un saludo al panel de las abejas porque ahí está mi íntima Erika Guevara. ¿Qué? Ay, ya empiezas con tus putas caras. ¿Ora eso qué? ¿Cómo le hizo? Por las caras que siempre hace. Wendy se te ve un rabote con ese vestido, eh. No, no se me ve. Lo tengo muy gruesa. Pero con los vestidos hay que te luce más. Y no traes fajita, verdad, que no. Esa gorda no puedes con tu envidia. ¡Tápate! ¡No sos de perra! ¡Tápate! ¡Pinche liosa! Evelyn, amor, todas las amogracias. Mándeme un saludo. Los alegrados no están porque... Las más colgadas, sí. ¡Claro! Dicen, dile a Wendy que cuente el chisme de Severo. No, hermanas, miren. Este, bueno, miren. Mejor yo lo platico porque, hermanas, si lo platico... Lo que hizo la gorda, tu gorda, tu... ¿Qué? Dejó en un bautizo a su hermano en una fiesta. No, no fue el domingo. Fue el sábado un día antes. Ese fue otro. Ay, ¿dijo que el domingo? No, el sábado. Porque andaba crudo desde el viernes del de su cumpleaños. Y el sábado fue cuando pasó eso. No sé si Nacha te rompe tu mamá. Platícala, Eri, que ya bien le dijiste. Que el regalo de la niña. Ah, pues ya fue su cumpleaños. Te amo a la página de José Guadalupe. Gracias por todo el apoyo, mi amor. Te mando muchos besos. Porque se mira como borroso. Se mira borroso, hermanas. Se mira borroso, se mira bien. Saludos a la Sandra, Evelyn, Cristina, Fernanda, Jessica de San Juan, de Los Lagos. Evelyn, mando un saludo porque se mira borroso. Se mira borroso. ¿Se mira borroso o no, hermanas? Gracias. Se ve lo todo que ver. No te quejes. Mejor consiguértelo, bebé loba. No se ve bien. ¿No se ve bien o no? Que andaba así en culirito. No, amiga. Es algo muy importante. ¿O qué? Estaba haciendo la transferencia para aliquilar la camioneta. Ahorita hacemos un video, ¿eh, Wendy? Que se mira bien. Sí se ve bien. De tus perfumes. Hermanas, miren. Les voy a platicar. Y en vez de que la Wendy haga su pinche chino. Porque ya tengo la guay. Es la Wendy. Que le encanta. Miren, ya miré. Y yo ya le dije a Severo. Me dijo, mira, no pasa nada. Yo le dije, mira, güey. Yo no quiero que se den cuenta. Porque luego Wendy me dice que su mamá es bien así, chis. O sea. ¿Tu mamá de él? Sí. ¿Nacha? ¿Nacha? Pero si él quiso. La mamá que ella, la mamá que... Es Nacha. Aparte, ¿sabes qué? Wendy. ¿Quién soy yo para...? Nacha de la vida de mi tío. Solamente Dios para perdonar. ¿Quién soy yo para perdonar? Él andaba crudo. Se le hizo fácil. A mí también se le hizo fácil. ¿Y te lo tiraste a tu casa? A mí. Ah, sí. ¿Tú le marcaste o él te marcó tú? Eh, no, él. Ahí tengo yo los mensajes. ¿Y qué te dijo? ¿Eh? ¿Qué estaba haciendo yo? Es que yo le marqué primero para comprar un pollo y siempre le marco los dos. O sea, como un pollo, güey, ya se lo pago. Me dijo, no estoy... ¿Por qué? No se va a vender. Espérame, me dijo. Ando crudo, pero ya tengo el número de tu hermano. Sí, Andrés, después. Espérame cuando vaya a tu hermano. Ellos venden pollo. Ellos venden pollo. Sí, bien ricos. Y yo le dije, me lo pasas. Y luego después ya... Me dijo, no, pórtale marco mi carnal para que te lo dé. Y pues mira. Venden pollo y dan pollo. Mira, después me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, nada, acabo de terminar de comer. Me dijo, pues, ven si quieres a visitarme un ratito. Le dije, ay, no. Yo no quiero, la verdad, este... Causar algún conflicto. Pero, pues, ¿quién soy yo para perdonar? Y les voy a decir la verdad. Sinceramente, sí le traigo un chingo de ganas al Severo. Porque, pues, yo escuchaba que la Wendy platicaba que ella le hizo la circuncisión. No, no, a mí no me sentaron. No, ¿cómo no? Que Wendy le hizo la circuncisión, ella solita. Y yo sí dije, pues, voy a ver por qué le preguntaba a la Wendy. Wendy, ¿cómo está el Severo? Y no me sabía de si me decía, pues, chistosa, chistosa. Nada más me decía la Wendy. Y dije, a ver, la voy a calar. Y, pues, se me hizo, hermanas. Pero, la verdad, pues, ya lo he hecho, chusta. Y ya. Yo le dije a él, le dije, ¿para qué le hice a la Wendy? ¿Esa la más argüentera? Ya le dijiste. Sí, yo sí le reclamé. Ay, bendita perra. Le dije, habíamos quedado que no íbamos a decir nada. Y mira, ni modo. Que la chiquitona me mande un saludo y dejo mi like. Dice Yasmín. Hola, chiquitona. Chiquitona, ven, hermana. Loba, mándale un saludo a Yasmín. Saludes. Yasmín. Yasmín. Ay, chiquitona, tienes la voz más gruesa que yo. ¿Verdad que sí? Hola, gorita. ¿Qué tal es el severo, Evelyn? Es que pregúntenle ya eso a la hermana. Yo no lo voy a andar tan bien quemándolo, pobrecito. Miren, hermana, yo le dije, yo no pierdo nada, pero él es el que... A ver, a verla. Qué bonita está. ¿A quién le vas a regalar esta cama? Sí, es como de tu estilo. A tu mamá. Pues, es que te van a cambiar todo. Guay, Erika. Como que aquí se quedó un hombre. ¿Qué? Como que aquí se quedó. Esa es mía, culera, me lo compró Marlon. Pero están bien porque es over-size. Me compró unos pants grandes. Es over-size está bien. Es lo que está de moda. ¿Qué buscas, hija de perro? Ay, es que esto es el mío. ¿Cuál es? Mira, yo no sé qué voy a decir. Que la gente te diga si no. Siempre me lo llevo hasta la playa. La verdad que son míos estos. Se me hace muy raro. Te lo juro. Tú lo reconoces que tú lo compras, amiga. Te lo juro por Dios. No, pero de tantas cosas que me dan. Yo creo que son míos. Entonces, ¿qué hacen aquí? Ah, te lo juro. Hermana, vea que ustedes no han visto fotos con estos lentes. Que ellos son míos. Yo los compré de Chain. No, ¿qué? No, ¿qué? Que pongan. Que pongan sí o no. Mira. Checa mi Instagram. Pongan sí o no. No. Eso no es tuyo. No. No. Wendy, sí son. Que Dios te castiga si no son míos. La gente está diciendo que no es 3D mentirosa, no tienes foto. No, Wendy, son míos. Cuéntame. Ah, no. Marcela, saco una foto mía con esos lentes de mi Instagram. Marcela está bien ocupada. Erika, ¿verdad que son míos esos lentes, amiga? Y yo no puedo decir nada. ¿Y ella cómo sabe? Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo contradecir a mi patrona. Mira que sí, perra, sí. No, no, no. Es que la gente ya me los ha visto, esos lentes. ¿Qué es, Erika? No podemos contradecir a la patrona porque ya va a llegar el aguinaldo, entonces. Tú eres nuestra patrona, mija. ¿Qué es la que me vas a dar? Y tú también. Se los juro que sí, hermanas. ¿Quién te manda a ganar la casa de los famosos? No. ¿Cómo? Que no. Pero sí es mi amiga, se los juro que sí es mi. Yo no me he ganado nada con mentirte, Wendy. Tú sabes que yo primero en vez de rogarte te pido. Tú eres de mentirosa. Le dijiste a Severo que no le iba a pasar nada. ¿Eh? Le dijiste a Severo. No, yo le dije yo, no voy a decir nada. Tú tampoco digas nada, pero mira. Pues es que él tuvo ganas de soltar el agua. ¿De verdad qué? No, no, creo que lo vas a tener que asistir de nuevo el saldo porque ese ya pasó. Ya sabes cómo se venció. Pues sabes, pero las que más hablan. Y esta pesada, eh. Las que más hablan, pero tienen este junto a su cama. A ver, Erika, tú di. Tú di. ¿Qué tienen junto a su cama? Aceite para desmaquillante. ¡Ay, Wendy! ¡Bendy! ¡Uy, no, mija! Y si me pusiera a abrir el cesto de la basura, ni les cuento. Porque ya la tiró la Erika. Pues yo sí me pido, se usó condón. Tú con Severo no usaste. ¡No! Sí. ¿Sí qué? ¿Y para qué traes mi medalla? No hay el número de claveo, el número de cuento. Que no me hagan nada. No va, no va, no va, no va, no va, no va, no va. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué así? Pero tú tuviste la culpa, pendejo. ¿Para qué le platicas a la Mozart Wendera? Ay, yo no, güey. No, la pata ni en cuenta. Hermana, estaría bonito como... Si les gustaría que yo tuviera una relación con Severo o no. ¿Les gustaría tenerme como una relación? Hola, Kenia, os inflamada. ¿Dónde compraste ese molcajete gigante que está atrás de ti? ¿Tú dónde estás? ¡Es alfama! Bájate la pellete. ¿Por qué? Yo soy un tumor. ¡Ay! Yo bajo. Y tanto que te burlabas de a Seaford, mira ya, Seaford. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? Mira, la Marcia ya se repitió de decirle. Marcia, ¿no te puedes hacer un alifón o no? No, pero no quiero. Hombre, muere. Yo si pudiera hacerme la haría. La verdad. Mira, el Sabina atacaba a la Salva y le dije, dice, no, se muere. Que si se hace un alifón. Déjala, que ya me voy. ¿Qué quieres hacer? Para que vea lo que te desea. Que yo me muero. ¿Por eso? Para que veas. Pues déjala. Deberíamos ir hasta el rosario en lo que están. Y se quedan en mi casa. No, no, no. Al hijo de mí. No sé, yo voy, pero ¿qué es? Yo tengo que ir a comprarle una suceba a mi mamá. Ese rosario del hijo de Doña Felia. Yo te iba a decir, abraza. La no la reconociste. Esa que no. Es que no me acuerdo. La señora que nos hace la comida va a decir tú. La que nos llevaba los platos de comida a la casa y a la local. Que le decía, ay, no traes eso. Sí, gorda. Hijo, ¿por qué estoy bien cansada? Y cuando supo que iba así, tú dijo, ay, que venga, güey. Y como que le caíste así del cielo. Después de todo lo mal que le estaba pasando. Pobrecita. Lupe Severo. Hermana, se me hizo fácil. La chiquitona, la patrona. Bien, repito. Marcela, ¿me presenta su celular bonita? Ay, ahora qué bonita. Ay, no te creas. Así tengo el internet aquí. Ay, conmigo no, eh. No, ahora qué bonita. Toma, a ver, que yo soy la bonita. Ay, sí. Wendy, ¿cuál fue? ¿Es un teléfono, Wendy? ¿O qué es? Una lámpara. A ver. Erika, te lo veo flacado. No sé, eso que me dieron, eso que me dieron se conecta, mira. ¿Se conecta o qué? Ah, no. Aparece fotos de así de Nicola. Sí, ya, aquí están. Amás lo conectas. A ver. Y de aquí. A ver, vente. Ah, sí, mira. Aquí. Es que mira, miren lo que me dieron, hermanas. Miren. Me dieron esto y esto viene con fotos de Nico y yo como si fuéramos pareja. Y este aparatito de acá atrás se prende. Pero no somos. Pero miren, me dieron esto y aquí, a ver. Este se conecta de aquí atrás. Y luego aprende qué o qué. ¿Se ven las imágenes? Yo creo, vamos a ver. No, pero aquí no lo conectes porque ahí se va a conectarlo allá. Ay, Wendy, ven, no mames. Ay, hermoso. Miren. No, está cargado. ¿Eh? Está cargado, si lo puedo. A ver. A ver. Mira. Déjalo apagando el piso otra vez desde cero. Para que lo vean. Ay, qué bonito. Gracias a la persona que me regaló eso. ¿Dónde te lo dieron? No sé, me lo dieron. Ay, qué lindo. Ay. Qué lindo. Me lo dio una fan. No mames. Me lo dio una fan, pero no sé quién. No manches, está hermoso esto. Qué chistoso eso. ¿Dónde lo convenden? No, yo también quiero mandar a hacerme uno. No. ¿Y si nos regalas unos de Navidad, Marcela? Que quieren una cosita. Ah, de estos, mire, con los videos de nosotras. Déjame ver un poco. Mi foto será bien bonito. Qué bonitito. ¿A dónde nos tomamos eso? 35 y 30. Ahora que tu 35 y el 30. Déjame averiguar dónde los vellos y se los regaló. Mi regalo de Navidad. Ay, no me acuerdo de ese momento. Ah, ese. Ah, ¿bopotamos o qué? Qué lindo me lo... No mames. Dice Luis Omar que él se lo regaló. Ah, sí. Luis Omar. Dice. Ay, qué bonito. Pero una mujer, un hombre. Pues Luis Omar es un hombre. Dice en los comentarios que no te emociones porque el Severo es de la Paula. Ay, Ericka, eres bien perra. Qué bonito, ¿eh? Es un álbum digital. Un álbum digital. Pero son los videos bien perros, Almi. Los venden en... Y bailes, así en Estados Unidos. Qué loca. Está hermoso. Y tiene para subirse el demás, mira. Ay, bueno, ya le bajé, está ahí. Pero se escucha más recio. Está bien largo. Dice que es el regalo del Team Wincola. Wincola. Ah, del Team Wincola. Wincola. Y el Team Wincola. Está bien bonito todo, ¿eh? La neta. Esto es nuevo, ¿verdad? Ahora están como de moda ese... Aquí debe de decir quién se lo mandó. Ah, mira, aquí debe de... Ay, mira, aquí hay una carta. Se dice Bye. Qué bonito. Dice, no voy a hacer llorar más, amiga Sebelin. Saludos. Vanessa a Yucatán con Wendy. Soy yucateca. Saludos. Que en Amazon también. ¿Qué? Ah, pues lo voy a encargar y se los voy a dar a cada uno. Y se me regala una vida. Ya no chévere. Ah, ¿dónde está? ¿Qué? ¿El de este? ¿El qué? Pues el cuadrito. Ah, está todo conectado. Es que estaba cargado. Ya. Está muy... Ay, por la verdad. No, qué perra. Ponlo ahí para que te garre. ¿Cómo se paga? Ya, ahí tiene botón de ono. Claro, qué perra con esa coronada. No se me caguirá. Y no la traigo atorada, ¿eh? Chabecita. Chiquita. No se pasa por mí, por favor. Ay. Cara chiquita. Qué bonito, dicen. Qué bonito. El severo de buen servicio y barato. Pero si te gustaría en esto, vango, no. Sí. No, no creo. La ves todavía... No, hermanas, a la gente que le dice que la salma... Ay, ¿qué hace? No se te nota, hermanas. Es un proceso, no es magia. No se te nota. Obviamente a la pata se le nota un poquito más a mi comadre de la pata, pero porque ya no se nota en tantos kilos como... ¿Cuántas son las 27 kilos arriba? Yo tengo 70 kilos. Por eso es más lento el procedimiento de... Wendy, irá, ven. Ven. Un truquito. Dicen por acá, ¿y por qué se dice que no es homosexual? No es homosexual. Irá que se, Arbelín. Dicen por acá, Evelyn, ¿cuándo te vas a Acapulco? Hermanas, ay, les iba a comentar, hermanas, ya pasaron los del transporte Kenworth por las cosas. Están recolectando más cosas, obviamente, de colegios y de aquí de León, pero me tomaron en cuenta para yo ir la otra semana a entregar las despensas. Para que estén al pendiente, hermanas, la gente, la gente de... De una comunidad en Guerrero que se llama La Isla, que supuestamente... Te hablan, hija. Te hablan, mami. Tu tía, Eve, Wendy. ¿Quieres un juguete? Hermanas, para toda la gente de Acapulco, les quiero decir que vamos a ir a entregar las cosas a una comunidad que se llama La Isla. O un centro comercial que se llama La Isla. Pues yo, la verdad, no hice nada con eso, pero nomás lo vi y ya. No pasó a mayores, platicamos y ya. No pasó otra cosa, nomás para hacer escándalo, pero en realidad no pasó nada, hermanas, con El Severo. Todo fue, nada más lo vi para darle el abrazo de su cumpleaños y ya. No fue, no pasó. No fue su cumpleaños. O no sé de qué fui a darle su abrazo el... ¿Cómo no vas a saber de qué fuiste a darle el abrazo? Fue su cumpleaños el viernes, Wendy. Le hice abrazo el sábado. ¿Y qué le diste? Un abrazo. Ah. Nada más. Hermanas, les digo que a la gente de Guerrero vamos a ir a... A un, a un, este, comunidad que se llama La Isla a repartir ahí los... Los, los víveres que se juntaron aquí en León, hermanas, porque supuestamente es una comunidad que, que casi nadie apoya, pues, del gobierno y eso. Entonces queremos ir directo, nosotros nos vamos a meter a la comunidad en Guerrero que se llama La Isla a entregar. Vamos a estar ahí entregando las despensas. Bueno, yo voy a estar ahí entregando. Wendy, ¿cuándo...? Mira, ven. Ven, Erika, tú lees a la Wendy este. ¿Qué? Pues tú dile. ¿Qué dice? Aquí arriba. Wendy, ¿cuándo le vas a apoyar a... ¿A para su nariz? Para su nariz a Erika. ¿Te hablan Wendy? ¡Melod! Si te hagas eso para armar, si es el doctor Iván. Ah, a donde lo que... Oye, a mi mamá se la tienen que arreglar. Hey, Wendy. Tiene uno yo más... Wendy, ¿y no quieres que mejor la lleve con perecho, cha? Yo la llevo. A la vez. Ah, también Erika la llevo. Cuando Paco ya se vaya a la playa, ya no vas a ir a la playa. Ah, es lo que te iba a decir. Hasta que para luego... Pero si quieres... Es que no puedes alzar cosas ni gotas pesadas. Ni andar en el sol. Una semana en la playa y luego ya me vuelvo. Ah, pero espérame. Ah, toda esa semana descansa así ya. Pero vamos para que te valore de una vez, Erika. ¿Qué va la mañana? Mañana. No, más bien cuando te vayas yo vengo por ahí. ¿Te llevo con el perro, chan? Sí, que le recorté en fosa y se la detallé de aquí. Y se la haga chiquita. Marisita. Así que te la deje rectita. Mira, Erika. Que te ponga cartílago y te la deje rectita. Bueno, ¿y por qué me lo tienes que estar recalcando cada rato? Ya me lo dijiste, ya lo sé. Para que no se te olvide, bebé. Para que no se te olvide. Como hay que... Para que te ubiques, bebé. Para que te ubiques, mi vida. Dile a Marcela y diga... Ay, alma, ya me dañaste. Salma, Marcela. Que le digas a... No la grabe, hija, le va a ver el gordo. Ay, alma, ya te lo dañaste. ¿Eh? Gracias, hermana. Luego, Abel, ya sabemos la verdad. Ahora te toca conquistarlo. Hermana, sí les gustaría que yo tuviera una relación con Severo. La verdad, no hicimos nada, pero... Pues es muy buen muchacho y pues no está feo. No está feo el Severo, la verdad. Cuando estés bien delgada, es calma. Cuando vengo por ti para llevarte con Severo. Ya me dio la luz verde. Sí, en esta semana. Vamos para que te valoren, Erika. Y ya le digo que te la deje así rectita, pero que te ponga aquí la cartilago para que te la deje levantadita, pero rectita. Así ya, que te quite un chingo de fosa, perra. Que se dé vida conmigo, porque yo también la tenía bien anchota. ¿No te acuerdas? Yo la tenía más ancha. Sí, pues yo le dije, hay un sticker puyudo. Ay, eres bien perra. En otras le dije, Erika, mándame todos los stickers que tengas de nosotras. Me mandó unos. Pues donde está chingada. Yo bien chingada me los mando. Me dice, tú me dijiste que te los mandan. Ahí están. Los míos los bien chingada, la perra. Está chingada. Sí, no. Te sacaron el tubalín, gordito. No, hermana, no pasó nada. No pasó mayores. ¿Te sacaron el tubalín? No pasó nada, no pasó a mayores, hermana. Solamente esto. El severo es trabajador, no como el cansancio. La verdad sí, hermanas. El severo es bien trabajador. Bien, bien trabajador. Le ayudaba Magda y en los pollos también. No, la verdad sí te cambió mucho el cuerpo, güey. Como que últimamente cantas mucho las canciones de la Yeri, ¿verdad? Me gusta. Para que vayan y reproduzcan las canciones de la Yeri. Vayan y reproduzcan las canciones de la Yeri. Dicen que me salude la chiquitona. Chiquitona, que vengas a saludar a la gente. Que vengas a saludar a la gente, bebé. Dile Solis, ¿cómo están? Dile cuándo es tu cumpleaños mañana. Mañana es mi cumpleaños, voy a cumplir cinco. Pero así, ríete, poquís. Así dile. Mañana es mi cumpleaños si cumplo cinco años, diles. Así, riéndote. A ver, para que te entran acción otra vez, eh. Pero así desde ya vienes, eh. Pero riéndote, chiquitona. Riéndote. Una, dos, tres. Mañana es mi cumpleaños. No, espérate. Pero así riéndote, mami. Ella ya no quiere hacer... Mañana es su cumpleaños de la chiquitona. Hijo, perro. Ahorita te vamos a dar tu regalo. Dicen a Evelyn, si le salió mucha lechita. Ay, no. Yo no hice nada, hermanas. La verdad, no. Estas culeras de hacen que actúe. Es que ella es su personalidad, perra. ¿Cómo vamos a obligarla a hacer algo que no quiere? ¿Con quién? Este, papá, yo nunca lo he delido. Huele riquísimo. Ahorita voy a ir por los perritos. Dicen por acá, Evelyn. Wendy, ¿cuándo vas a ir a la net show? ¿Ya fuimos? Ya fuimos a la net show de Don Paco y de Doña Fabi, hermanas. Pero vamos a cortar el cabillo. No, tú nomás vas a hacer por... Yo le dije a Doña Fabi que si quiera que le llevara una olla de chocolate con una canaza de panes. Y me dijo, sí, Evelyn. Le dije, en la noche para que les caiga más rico a los muchachos. Para que duerman con su chocolatito caliente y su panecito. Me dijo, sí, Evelyn, está bien. Le dije, ya después venimos también a cortarles el pelo. A los muchachos. Me da a gustar una divina aquí en chiquito. Que vele la chiquitona, dicen. Felicidades chiquitona. ¿Te gustaron sus mequitos? Ay, ya, no, gente. Si no hicimos nada. No hicimos nada. Lo malo vi para felicitarlo y ya. Mira, eso va a ser. No pasa, mayores. ¿Te gustan sus chiquillos? Ay, ya. Evelyn, ¿y la pata? ¿La pata dónde está, Wendy? ¿Aquí en León? ¿Sí está aquí en León ahorita la pata? Ay, déjame, le digo. Perdón, amigo, es que no... ¿Quién te mandó esas pesteñas de drag queen? Mira. Patas, ya tengo aquí tu pinche maneta, vieja. Miren las pesteñas que le dieron a la Wendy como de drag queen. De drag queen, nada. Mira. Ay, no, mamá. A verla. A ver, también. Dicen por acá, Wendy. Sácame, no sé qué. Dile a Wendy que... Venga, no sé dónde. Es que, hermana, se me están yendo bien. Le meteme en comentarios, Marcia, si quieres. Me los puedes leer en posalto. Es que no me entro en internet. Se me paren. Pues ya, pues, todo. Salma juega fútbol americano. ¿Para qué? Que para qué, o sea... La Paola ya está adelgazando muy rápido. No, mamá. Es que obvio, la Paola se le notas. Porque ella está más delgada. Pues tenía nomás 17 kilos, entonces pues va a haber más delgada. Hermana, yo la verdad sí me la quiero hacer, pero hasta febrero. No, mames. Todavía no terminamos el en vivo. Claro. Dicen por acá. Hola, Belín. Quiero que la chiquitona me diga y la que soporte cuenta algo de Wendy, ya que ella te quemó con el severo. Ay, ya saben todo de mí. Pues ya sé. Hoy sí lo vinieron a echar tres viejos. Sí. Bien rico. Dos. Pero qué hombres. Yo aún no lo conozco, hermanas, y la verdad lo tengo bien calado y mis respetos. Aparte de que está bien guapo. Mira, Salma, no te puedes comer esto. Ay, qué mala, Erika. Erika, acuérdate que tengo que ser tu mejor amiga, ¿eh? Porque te voy a llevar la nariz y te tienes que poner perra con las abejas. ¿Y de ti te pones chueca o te queda bonita? Te pones loba con las abejas, ¿eh? Por favor. Diles a las abejas que yo te quiero mucho, que siempre veo por ti, para que Wendy te dé cositas y así. ¿Qué? Te regalas. Dicen, Salma se opera para estar más chaparrita. No, te digo algo, Salma, la verdad. Y quiero que lo tomes en cuenta y te lo metes en tu cabeza para que te pongas perra. Ahorita estoy notando que te estás jorobando un chingo. Jota, me duele la herida. Pero tú lo más rectita que puedas, hermana, porque cuando adelgaces, te vas a quedar así. Así está. Y te duele mucho la espalda porque el hijo no va a quedar. Ese chaleco que te voy a conseguir de la suerte va a ayudar mucho a estar así. Sí, es que me duele. Y para que te agarre todo el pellejo de las chichas cuando estés así, perra, y para que cuando te operes, vas a usar la reloj de arena. Sí. Wendy, piso a visitar a la... ¿Quién? Es que se fue todo. Evelyn, es verdad que Severo temió. No, ay no, gente. No pasó nada, hermanas, no pasó nada. Nomás lo vi, le di un abrazo y ya por su cumpleaños. Pero no pasó a mayores. ¿Sí me entienden? Yo no quiero escándalos, la verdad. Yo ahorita estoy ya bien curada. Ya curada después de poder Severo. Yo nomás le di un abrazo y ya. ¿No? No, no, solo tú ya, ¿verdad, Wendy? Sí, me las dijeron. Evelin, saca tu carota. Salma, será la próxima Cameron Díaz. Salma. De los brazos no adelgace nada. Es que... ¿Quién es Cameron Díaz? Como... No es la que salió en la de la... No fue pareja de este... ¿Sabe qué decimos? El bandera. Banderas. ¿Cómo se llamaba? No, el banderas. Pero tiene un nombre. Que hace películas, que es una película de la máscara del... Para los cargos. Sí, ¿sabe qué banderas? ¿Quién es? ¿Cómo se llama ese actor que hace películas que es americano? Que se apegaba Antonio Banderas. ¿No era el marido de Antonio Banderas ella? No. ¿Cómo se llama? Antonio Banderas. Las viejas. Eh... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama gente que no me acuerdo? Dejenme decirle a mi hermana ya lo que más. No, hermanas. Se hizo la liposalma. No, hermanas. Se hizo la manga gástrica. Y obviamente es un proceso el que se lleva. Qué rico huele este perfume. Cameron Díaz. Cameron Díaz, mamá. Es una güerita. Pero ¿qué pasa con ella? Ah, está bonita. Ay, ella estaba gordita. A ver. Estaba gordita. Ella nunca ha estado gordita. Estaba gordita de Cameron Díaz, gente. No, ella siempre ha sido placa. Mira, qué bonito. Mira, usted la bolsita que me regalabas en la... Y lo grifes. Ay, qué lindo. Sí, de maquillajes. Sarely, creativo. Es una de profesional lip combo. Dice aquí, nude perfecto con contours. Ah, son maquillajes. Primero, delinea y define el contorno de tus labios. Dos, labial aplicado dentro del delineador. Tres, ah, es que mira. Son lápiz labial iluminador, amiga. Es un kit completo para el cuidado de los labios. Marge, dije, el problema es de una gorda, otra gorda que delgaja. Y ahora Salma ya no le bajo un dedo de gorda a Marge. Y ahora me dice gorda todo el tiempo a mí. Y lo peor que una gorda puede hacer. Ay, bueno, tienes ocho chocolate que me regales. Tengo ahí varios chocolates, por si quieres. Pues dame uno. Ojalá ya está ganando. Ay, Salma. Ay, tengo que me muriera. Por donde se encurren. Ay, Wendy, te estás retando salmice, te dijo cursienta. Mira que se puede comer. No, que no voy a mitar todo. No, tú ya te metas bien gorda. Ay, mira lo chiquito. Ay, Wendy, pero este va a grabar. Ay, qué rico. Mira a la Erika Goza, Salma no se lo puede comer. Si es tuya esta, Wendy. Está con la etiqueta. Todo el de Wendy. Si tú vas a hacer todo lo que viene en la maleta es de Wendy. No, hay una caja de mí. Ay, ¿a qué crees que voy a sacar todos los muebles de la casa? Ya me habías dicho crema. Pero lo tienes que regalar. Wendy, ¿quieres que vayan a preguntar a las bodegas que te dije? No, 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 no. No, estás pendeja. ¿Cómo que se te va a regalar algo del bebé, estúpida? A ver, ¿qué es esto? Una cartera, bebés. Ay, como se vieron a medias. Ay, ni le he dicho a la Alexa que venga a ponerte las uñas mañana. Le voy a amar. Mira, porque mira, no sé en qué momento se me cayeron dos. Nunca me di cuenta. Wendy, ya has visto que te regalaron el disco de la gloria. ¿Dónde? Ay, su primer disco creo que fue, ¿no? Ay, ¿a poco el bebé se hizo tan sola? ¿No fue el primero, Salma, ese? No, es si me llevas contigo. Sí, hombre, si me llevas contigo perdiendo mis hijos. No, es, déjate, digo. No, no le digas tú, fíjate, Salma. No, déjalo, guardo. No, tampoco. Si es me siento tan sola, perra, es donde vine, doctor. A ver, ¿cuál fue el primer álbum? Que se pelean la Sammy y la Wendy, que son los más grandes fans de Gloria. ¿Por qué estás viendo el Google? ¿Tú di, Salma? ¿Por qué es que me siento tan sola? Te ganó, Salma. Fácil. Ebe, dile a Wendy que no sé qué, se le cayeron el qué, en el acto. No, si me llevas contigo. Es latina y la perra me dice, no. ¿Cuál es entonces el bueno? No, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí fue el segundo? No, es cierto. Primer álbum de Gloria Trevi, ¿qué hago aquí? Pues de pelín, sí. Sí, es el de, ¿qué hago aquí? Ahí viene el doctor, psiquiatra. A mí me parece así, ¿qué hago contigo? Me parece el segundo. ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago aquí? ¿Este para dónde es? ¿Para dónde es este, Wendy? Wendy se los culpó con esa perra, así entonces se esfolió el rabo. ¿Me metí en el sueldo? No, de verdad, te lo juro. ¿Eh? ¿Y yo espero de qué rinos puedo? Evelyn con el regalo. Ay, mi hermana, es que se va bien rápido. Paz, plaz, plaz. Los comentarios, por favor. Léemelo, por favor. Espérate que este rato se me va el internet. Ya te lo cuento. La Wendy se va a bañar o por qué trae qué. O por qué trae qué. Es que, hermana, se me van, se los juro que bien rápido. Pero ya, mira, ya se ven. Ya se ven. Ya se ven de aquí los comentarios, ya viste, pero se te siguen yendo bien rápido. Tú eres chica Samsung y la que es su. Ay, hermana, es que les iba a decir que pues ya también voy a ser chica Samsung. La gente que rodeamos a Wendy tenemos que traer un Samsung. Yo soy chica Samsung. Samsung. Wendy, cuídate o serás que la única robusta. Ay, mi cala, Wendy. Wendy, se va a hacer otra lipo. No me voy a estar esperando a que el cirujano le dé luz verde. Va a hacerse otra. Dicen por acá. Cinco pesos por la salsa de Wendy. Por la sala de Wendy. Ay, yo pedí que me regalaron la casa de los famosos que me regalaron el maletín ese y ni me lo dieron. Wendy se va a aguantar porque trae el estropajo en la cabeza. Ay, no, si se mira bien. Dicen por acá. Evelyn, con el regalo de la caja también se dio una revista, bebé. Ya la vieron. Que en la caja viene una revista, Wendy. Sí, viene una revista también. Que en la cajita que te mandaron también viene una revista. Dice que no. No, bebé, no vimos nada. A ver. Ya no seas tan barbara, te ves muy mal. Ma. No, ¿quieres que sea barbara o qué? La Woody hizo, ya. Lo que viene es un papel blanco, pero mira. Evelyn, dile a Wendy que cómo le dijo a mi mamá que reprobé matemáticas. Que cómo le digo. Paola ya bajó 5 kilos, eh. Pues tan solo cuelco estos 10 kilos lleva a Wendy. La cuerpazo tenía. Cuerpazo. La cinturita, hermana. Cinturita de la pata. Yo digo que va a volver a hacer el cuerpo así. Yo también. La verdad, porque es que J. Bueno, entonces yo me quisiera ver, la verdad. Mi delgado va así, me quedo gordita. Yo sí dejas. No, joder. Sí, verdad. Sí, verdad. Mejoraste una dieta. Una dieta y una lipo. Es que yo los voy a esquivar. Ay, yo. Tres veces bien, no. Hermanas, ¿ustedes sí me recomiendan que me haga la manga gastrica o qué onda? No, pero luego nos vamos a dejar de tragar. La verdad, nos conocemos como muy bien, Rico. Mira, dicen, el Severo ya había ido a la casa de la Evelyn y llegó cuando estaba grabando un en vivo y la gorda le dijo que no hablara porque iba a saber quién era. No, no era él. Era otro. ¿Sí o no, Salma? No, la Salma sí sabe quién es. Cállate tú. Mauro, van a cargar el día de mañana. Cállate, lo estoy viendo, pinche marrana. ¿Tú crees que los del gas? ¿Qué? Mauro pidió el gas y yo tenía la camioneta y no quisieron pasar la manguera del gas por arriba de la camioneta y conectarla porque se llenara el gas. Por sus huevos. Que se sacara la camioneta y pues yo tenía la camioneta aquí. Ya, Evelyn, mamita, te amo, gracias. La sala debe llevar a un buen albergue por tantos chiquillos que se le aventaron. Tú estás gordita de amor, Evelyn, solo es dieta, ¿sí, hermano? Ojalá y si solamente sea por gordita de amor y que todo sea bien bonito para mí. Mira. Debería ser un cocido. Debería ser un cocido, pero en caldo o un cocido en guisado de chile rojo. O el cocido en caldito con verduras. ¡Llévatela! ¿Qué me están diciendo que me debería de ser un cocido? Sí, llévatela. ¿Qué? ¿Qué? Pues, hermana, cosas que tú nunca vas a ocupar. Ah, llévatela. ¿Qué te dijo? Yo la otra vez que se enojó, que no, que se va a enojar la gente, dije eso. ¿Qué te dije, Erika? Pero es que esas cosas son de mí, o sea, no es regalo de la gente, es cosas que le dan de mí. Me dieron porque hice una campaña con esa marca. Le dije a otra vez. ¿Qué te dije, Erika? Dile a la Wendy. Y saque la ropa que ya no compro a la Wendy. Es que ya ahora que me agregué la casa, todo esto va a ser un closet y aquí ya... Van a caer todos tus vestuarios. O sea, yo no me digo que dejemos todos tus vestuarios y las blusitas y así, que ya no usas, hermana, para afuera. Y comprarte nuevo y sacar todo esto. Es que tiene cosas nuevas nomás. Nomás todos tus vestuarios, obviamente, se acomodan por colores. Tiene ropa bien nueva y unas ya bien viejitas. Y se ponen las viejitas y las nuevas ni las pelan. Mañana lanzan una... La línea de... ¿De quién? Ah, que Paola Muñoz te quiere traer tu panqueque que te hizo. Ay, sí. El delote, que sí puede traértelo. Sí, lo que le digo. Pero es que te voy a ir con tu mamá, dile que me hace ratito. Bueno, tú solo te digo que me hace ratito. No. Cocido, pero de hocico. Ah. Yo pensaba que un cocido así en caldo o enguisado, bebés. Dice Nebelin, dile a Wendy que cambie la foto de su perfil de Instagram. Con ese vestido rojo se ve hermosa. Que pongas la foto de tu vestido rojo en tu Instagram porque te ves hermosa. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué de qué? Me estaba diciendo que me hiciera un cocido y dije, ¿Pero quieren que me lo hagan caldo o enguisado con chile rojo? Me hicieron un cocido de hocico. Hermana, ya me despido. Les mando muchos besos. Dejenme su like, por favor. A las 6.200 personas que se conectaron. Dejen su bonito like, por favor. Y pues ya mañana les hacemos otro videito. Les mandamos muchos, muchos besos y Dios me los bendiga. ¡Despídense, chicas! Adiós. ¡Hues al mis! ¡Marche! Eric, bueno, Eric ya se fue por allá, hermana. Besitos.